¡Ojo con esta de Barcelona ahora! ¡Bien, bien! ¡Alessandra Domínguez! ¡Cuidado ahí! Y ahora también este tiro libre antes de finalizar el primer tiempo ¡Hijo de Madre! ¡Olímpico! ¡Qué golazo! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! 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 ¡Hey chicos! ¿Cómo están? ¡Qué gusto poder saludarlos nuevamente! El día de hoy nos vamos a otro escenario deportivo donde se juega Liga Profesional de Fútbol acá en Ecuador y listo amigos acabamos de pasar el primer filtro hacia el estadio y me parece que hubo un gol ¡Me parece que hubo un gol! ¡No! Llegamos tarde ¡Sí! ¡Gol! ¡Un gol! ¡Locos! ¡Me lo perdí! ¡Llegué tarde al partido! ¡Eso me pasa por llegar tarde! ¡Qué lástima! Pero se escuchó hasta acá afuera ¡Tremendo gol! Sonó el yo te daré tiga ¡Lástima chicos! Estamos presentes uno de los partidos más interesantes que tiene el balón pie ecuatoriano entre Liga de Quito frente a Barcelona Sporting Club de Guayaquil nos perdimos el primer gol ¡Qué lástima! Pasamos ya el ingreso el último prácticamente y ahora sí frente al estadio ¡Uf! No se puede ver mucho hay muchísima gente llegué tarde creo que no tenemos los mejores asientos tendremos que ir a buscar a ver si es que encontramos estos asientos y el estadio está repleto lleno, lleno la verdad lleno ya se los muestro ahora, ahora mismo ¡Uf! ¡No, no! Ok aquí así ¡Uf! El estadio está repleto chicos ¡Wow! Estamos teniendo algo de conflictos hay muchísima gente la verdad el estadio está repleto que bien por la gente de liga que viene a acompañar también a su equipo y ahora estamos complicándonos un poco con el encontrar nuestros asientos ya va aproximadamente 23 minutos de juego nos perdimos casi 20 ¡Uf! Amigos les cuento que fue un dilema encontrar el asiento hasta acá llegamos tarde lastimosamente no pudimos estar con tiempo para estar con nuestros asientos sin embargo ahí estuvimos dándole y encontramos el asiento ahora les muestro la vista que tenemos desde acá corrección chicos ya estamos acá dentro y vemos que el marcador por ahora sigue cero por cero ojo con esta de barcelona ahora bien bien alexandra boníguez la gente se pone de pie también acá y nosotros de igual manera chucha a ver ahora con esta liga que ver ahora se viene barcelona como está ahí se viene un tiro de esquina bastante peligroso en favor del conjunto guayaquileño parece que sale una jugada preparada a ver cómo aprovecha garcelona falta 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 eso lo que se comió guau no lo que se acabó de comer ahora el team no no puede ser estaba solo prácticamente tenía tenía que lanzar a matar tenía que darlo con todo lo pesó mucho creo ahora también barcelona quiere hacer lo suyo quiere dar la sorpresa quiere marcar cuidado ahí ojo que barcelona también quiere hacer lo suyo quiere sorprender quiere romper ese invicto que tiene liga acá en casa blanca viene el equipo de esquina también para barcelona lo que dice en el quito chicos estamos sentados y cuando viene una jugada para liga ponemos de pie y luego nos sentamos estamos parándonos y sentándonos la intensidad con la que se vive el partido la verdad es que es otra cosa la gente de liga alentrando al 100% y angustias también muchas en los rostros de los hinchas de liga como les digo nos toca ponernos de pie siempre que ataca liga después de que la jugada sale de peligro pasamos a sentarnos otra vez otra vez ojo con el sal ojo comienza a tejer barcelona por ahora ya estamos jugando los adicionales del primer tiempo hijo de madre se lo fue entretenido partido vuelve interesante y ahora también este tiro libre antes de finalizar el primer tiempo hijo de madre gol de barcelona olímpico que golazo hay gente también de barcelona acá alentando a ese equipo la barra de liga alienta también más fuerte gol de barcelona chicos me parece que fue olímpico desde acá lo vimos olímpico quizás trozó a algún jugador de liga y uff ya no le quedaba mucho al primer tiempo para que finalice y se va arriba barcelona en el marcador lo que nos espera el segundo tiempo finalizó el primer tiempo chicos el marcador barcelona uno cero liga de quito finalizó el primer tiempo chicos como les digo arriba en el marcador barcelona uno por cero llegamos tarde que lástima había hecho un gol en liga pero había sido anulado por eso estaba la igualdad del cero por cero en esta ocasión antes de finalizar como pudieron ver acabó de hacer el gol a barcelona y ojo no lo sé se corre el riesgo de que barcelona pueda obtener su primer título acá en casa al barrio futbolísticamente hablando creo que liga había venido mejor que barcelona este partido y en lo que hemos podido ver en el primer tiempo liga se animaba muchísimo más ha tenido más opciones de gol pero no han sido claras de ahí barcelona una que otra llegada y al final ellos terminan siendo los que marcan el gol se hablaron cosas antes de este partido se decía que quizás este no es el clásico ecuatoriano pero no sé ustedes qué opinan creen que liga y barcelona es el clásico del ecuador déjenmelo saber en la maneja de comentarios a ver qué opinan ustedes o cuál creen que puede ser el clásico barcelona en play salta liga al terreno de juego para empezar la segunda fracción de este emocionante encuentro barcelona también hace lo mismo y el recebimiento de la gente de liga al equipo torero van a iniciar los segundos 45 minutos moverá la liga la pelota en esta ocasión vamos a ver Renat Ibarra otra vez nos ponemos de pie bastante pasado la jugada sigue viva chicos necesitado totalmente liga de encontrar bien 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 que bien que se Sanbrano maldito ojo Sanbrano es muy buen jugador lo dice hace poco y lo vuelvo a retirar juega bastante bien el jugador de liga este empezó el segundo tiempo más o menos se mantiene la misma tónica del primero liga con mayor posesión de balón yéndose más hacia el área de Barcelona pero no es claro al final en el último cuarto se levanta la gente se levanta la gente chicos ojo lo que se escucha también acá las palabras bastante fuertes sobre los jugadores es la pasión del fútbol es la pasión del fútbol se arman se arman las parejas ahí en el área se animó a pegarle al arco se viene otra vez Ibarra que hay chicos el partido que estamos viviendo acá desde la tribuna las ansias las ganas se siente en el ambiente como la hinchada alienta y les molesta a veces que no se pueda terminar la jugada de la mejor manera se está yendo el invicto de Casablanca con Barcelona se mueve de la banca va a ingresar la gente lo podía ya desde hace rato que bien saltó que bien cabeció ahora otra vez liga con la pelota muchachos nos toca pararnos cada vez uuuh otra vez nooo resolvió mal resolvió mal en esta ocasión Ibarsofi no te voy a vivir te daré ni de cosas te daré una cosa que empieza con él con mi con él con él liga campeón Comienza a advertir, comienza a advertir en Liga, por el costado derecho, bastante bien lo que le ha dado el Choclo y también Renato Ibarra, bien, al final no termina siendo el vuelco, lo estaba acercando. Por ahí Burray quemando algo de tiempo y las palabras, los silbos acá. Se viene otra vez Barcelona. Un tiro libre bastante peligroso ahora para Barcelona. La intensidad con la que se vive, la verdad. Se viene el tiro de esquina para Barcelona. Sigue la jugada de Choclo, un poco lejos de Sarche. Al contragolpe muchachos, a ver cómo va en esta ocasión. Sigue viva la jugada muchachos. Está cerca parece Liga del empate. A ver en esta. Mano, pide la gente. De seguro tendrá llamado de dar. A ver Renato. El ambiente que se vive acá en el estadio, chicos. Se está jugando ya 77 minutos entre el primero y el segundo. Nos suma un total de 78 aproximadamente. Sigue cayendo Liga. Sigue atacando más que Barcelona. Barcelona parece que en este segundo tiempo ha tenido unas dos o tres opciones. Ojo que cuando ataca también Barcelona. Sí, da sensación de miedo de que puede marcar el segundo. Otra para Liga. No, me parece que no va para mí, la verdad. Sigue insistiendo en Liga. Mira, estuvieron cerca. No llegó nadie ahí. Qué lástima por Liga. Y ahora en esta. Ya quedan nueve minutos más dos adicionales. Va, baila más. ¡Negro! Se los digo, se los digo. La Liga está así nada más de poder marcar la de la igualdad. Que le ha puesto un centavo. Que le ha puesto un centavo dicen por acá en el arco de Burray. ¡Chucha! A ver en esta Liga. A ver cómo les da. A ver en esta muchachos. ¡Chucho Luna! ¡Chucho Luna! ¡Chucho Luna! Bueno, bueno, la cuadra sigue, la cuadra sigue. A ver, vamos a ver Luna, ¿qué tal? Se quedó corto el centro. Se viene Barcelona también a hacer lo suyo, ojo con esa que puede marcar el segundo, a ver, Bauman. Ya ahí, en esta ocasión. Sigue la jugada. ¡Batea, chucha! ¡Gol! ¡Ay, qué puta! Estaba en fuera de lugar, pero ni así. Cuando no estudia, no estudia. ¡Uy, la gente de Barcelona comienza a quemar tiempo y una tarjeta amarilla para el loco Cortés! Lo que se vive en la banca también, tanto de Liga como de Barcelona, es otra cosa. ¡Esta es la verdad para Liga! ¡Esta es la verdad! Estas son las oportunidades que tiene que aprovechar Liga, ya no queda mucho tiempo. Acá, la banca del local. La pelota al aire. En esta vez. Y se pone algo intenso también, el partido ya al finalizado. Cuidado, 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 chicos. No, así no. Uy, salde también al campo de juego, salta la banca de Barcelona, la policía. Y creo que ese es uno de los temores más grandes, si Barcelona pudo haber ganado en este escenario deportivo, ya no le queda mucho al partido para que finalice y se puede salir de las manos el encuentro. Qué lástima que a veces el fútbol, la pasión de este hermoso deporte pueda terminar en situaciones como estas. Ya se dispersa un poco la gente. Menos mal, parece que no va a pasar nada grande. El partido aún no finalizan, pero no saben el aire tenso que se siente aquí en el estadio. O sea, Barcelona está ganando por primera vez en Casa Blanca, en el Rodrigo Paz Delgado. Y el ambiente bastante tenso y a veces hasta da miedo que el árbitro lo finalice porque uno no sabe lo que puede pasar después de finalizar el tiempo reglamentario. A ver, este tiro de esquina de las últimas, sube Alexander Domínguez, está bien. Los 11 jugadores de liga prácticamente en el terreno de juego de Barcelona, la tribuna, la gente también. No, definitivamente creo que no es el partido de la liga, es el partido de Barcelona. Creo que ya está todo dicho. Ya si esa no entró, ya está todo dicho ya. Acá lo vimos de infarto, lo vimos de infarto. Y se acabó, chicos. Finalizó. Acabamos de ver un momento histórico. Acá, en el Rodrigo Paz Delgado. Chicos, esto es historia pura. Chicos, finalizó el partido. Acabamos de observar. Historia pura, como les dije, ¿no? Y, bueno, creo que el profesionalismo de los jugadores después de todo terminó bien. Se saludan. El fair play. Las felicitaciones. Me parece que es lo más justo. Bien por Barcelona. Felicidades. Lograron hacerlo. Ya tendrá la liga también su revancha. Victoria pura lo que acabamos de ver. De mi parte, ha sido un gusto poder estar en este partido. El ambiente acá estuvo bueno, bastante interesante. La gente de liga dan bastante bien apoyando a su equipo. Desde el principio hasta el final. Las molestias, obvio, deben de existir. Deben de existir ahí. Y, bueno, gracias por llegar hasta acá. Hasta esta parte del video. Y nos veremos en una próxima. Ojo, los que quizás no conocen muy bien de nuestro canal, estamos visitando cada uno de los estadios donde se juegue Liga Pro. Y nos vemos en una próxima. No olviden suscribirse. Mi nombre es Brian Rojas. Y chao, chao.